Para conocer más detalles acerca de este fenómeno que está impactando al estado de Coahuila, logramos contactar a la especialista Rosario Sánchez Flores. Ella es doctora en Administración del Agua por parte del Instituto de Recursos del Agua del Estado de Texas, de la Universidad de Texas, I&M. Rosario, buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Pues, fíjate que te diré que preocupado, hoy veía en las publicaciones de periódico Zócalo unas fotos impactantes. Jamás, jamás llegué a imaginarme que llegáramos a este grado. Alerta, se seca el río Bravo y se publican unas fotografías de allá del parque Big Ben, de Boquillas del Carmen, y desapareció el río prácticamente. ¿Qué está ocurriendo en el caso del estado de Coahuila? ¿Tú qué has documentado bien durante varias décadas este fenómeno de sequías? Está ocurriendo la consecuencia de la negligencia ante lo que ya sabíamos que venía de perdido hace 30 años. Nosotros hemos hablado de esto más de una vez, tú y yo hemos platicado de esto hace años, y bueno, no es para sorprender, no debería ser sorpresa para nadie. Finalmente tenemos una cuenca sobreexplotada, ahora le llaman, tenemos solamente agua en papel, ¿no? Los derechos de agua solamente están en el papel porque la cuenca ya no da para más. En agua superficial, la cuenca está sobreexplotada, está exhausta, y es la cuenca número uno a nivel mundial en nivel de estrés hídrico. Obviamente eso tiene repercusiones en todos los estados que forman parte de la cuenca, incluido Coahuila. Y ahorita escuchando la noticia previa a esta conversación, pues seguimos con la tendencia, ¿no?, de estar esperando un huracán que nos resuelva los problemas. Cuando realmente lo que el clima nos está diciendo es que yo ya no soy tu aliado, el clima ya no puede ser nuestro aliado, ¿de qué otra forma queremos darnos cuenta de eso, no? Ya nos pasó el año pasado, justamente, antes de la fecha límite en la que México tiene que pagar, digamos, pagar el monto de agua que le debe dar a Texas, estábamos esperando el huracán, un huracán que nunca llegó, ¿no? Y un día antes estábamos firmando ahí una minuta hecha así al vapor, ¿no?, que fue lo que finalmente buscó. Realmente es preocupante todavía seguir con ese discurso de estamos esperando una temporada de lluvias buenas y un huracán que nos rellene los mantos acuíperos. Con todo respeto, pero eso es lo más negligente, lo que ya no funciona. Y lo que nos tiene así, el 80% de lo que tú ves ahorita que está pasando, en términos de escasez, es atribuible a la administración del recurso, no al clima. Esto es una falta de atención seria a la gestión y administración del recurso de un atraso de unos 50 años, más o menos. Rosario, explícame en términos llanos, ¿qué hemos dejado de hacer para llegar a estos niveles? O sea, tú dices una negligencia de las autoridades, ¿en qué radica este acto de negligencia u omisión? Que tenemos un marco legal que funcionó, se diseñó hace 60, 70 años, que no consideró un clima en el cual no pudiéramos ya depender, que no consideró que la centralización no es el mejor sistema de eficiencia en el uso del recurso, que no tenemos ningún tipo de límite al uso intensivo y exhaustivo del agua, no tenemos ningún elemento regulatorio, por ejemplo, de aguas subterráneas a nivel transfronterizo, no tenemos ningún marco regulatorio a nivel de aguas subterráneas, tenemos uno o dos artículos en la Ley Federal de Aguas, referente a aguas subterráneas, me parece gravísimo, no tenemos ningún marco regulatorio que exija el reuso, la conservación, la protección del hábitat y del sistema hidrológico del agua a nivel estatal. No tenemos nada de eso, no tenemos ningún elemento, ningún instrumento, ninguna iniciativa, ningún interés, por cierto, y ningún, ¿cómo le podemos decir?, tema prioritario, ¿no? O sea, el agua ya no ha sido un tema prioritario en los últimos 50 años, y ahora nos sorprende que la cuenca se esté secando, es natural, es un fenómeno natural y solamente tiene como consecuencia la falta de atención. Te refieres tú también al tema de la territorialidad, es decir, de los límites, esto va más allá de un problema de un estado o de dos estados, sino incluso hasta transfronterizo. Exactamente, exacto, no hay límites, por ejemplo, el uso de la agricultura, el uso intensivo y exhaustivo de la agricultura en la cuenca, 80% del agua en la cuenca se usa para agricultura, tal vez por eso dicen que el uso urbano está garantizado, pero bueno, ya lo estamos viendo en Nuevo León, que ni siquiera eso puede estar garantizado. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de control y de reglamentación, ni siquiera un sistema de alerta, ¿no?, de niveles, de sequía, que debemos de dejar de hacer cuando estamos en un escenario como este, niveles uno, dos, tres, ¿no? No estamos ni en el uno. No hay campañas, no hay incentivos, pues, hablando de lo que deberíamos haber estado haciendo, no hay incentivos hacia la conservación, al contrario, hay incentivos hacia la explotación del recurso superficial y de aguas subterráneas también. Me estoy imaginando una expresión muy popular que quizá pudiera aplicarse aquí, estamos a la buena de Dios, es decir, tenemos a un lado, aquí en Saltillo, el caso Nuevo León, Monterrey, la zona metropolitana, que prácticamente, y así de manera literal, de un mes para otro se quedaron sin agua, es decir, ya no hay agua ni siquiera para el consumo humano. Bajo esta circunstancia, ¿las ciudades en Coahuila pasarían o correrían por esta misma suerte? Sí, por supuesto. Las consecuencias de la sequía y de las condiciones actuales se extienden a toda la cuenca, en mayor o menor medida, dependiendo de qué tanto nos preparemos y dependiendo de qué tanto estén sobreexplotando los acuíferos. Obviamente, Saltillo, su fuente principal es el agua, y muchas ciudades del estado, pues es el agua subterránea. Pues perforan más pozos, independientemente de cómo estén los mantos acuíferos, pues siguen perforando los pozos, otra vez, sin ningún tipo de monitoreo, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de estudio, de factibilidad, para ver si eso pudiera ser sostenible en el largo plazo. Esas son las medidas, digamos, las que están implementando, las que tienen pensado implementar, y por eso dicen que se asegura el uso urbano, porque de ahí viene el agua subterránea. Porque obviamente agua superficial, pues en Saltillo y ciudades aledañas, no dependen del agua superficial. Finalmente, Rosario Sánchez, no me quiero despedir sin preguntarte, ¿a quién le corresponde hacer qué para poder garantizar un abasto durante varias décadas más? Varias décadas más, Sergio. Tenemos que garantizar el abasto, indefinidamente, no varias décadas más. Y a quién le corresponde. Tenemos hijos, abuelos. Y a quién le corresponde, y qué les corresponde hacer qué. A todos nos corresponde. Y ese es uno de los grandes problemas, a todos los niveles de gobierno. Porque luego siempre dicen, no, es que la federación, ellos tienen que, no, no estamos ya para echar la pelota caliente, la popa caliente, ¿no? A la federación, que por supuesto tiene la mayor responsabilidad. Pero obviamente hay opciones a nivel estatal, hay opciones a nivel ciudad, hay opciones a nivel regional, hay opciones a nivel transfronterizo. Y es una responsabilidad de todos. El reuso, por ejemplo, de agua es responsabilidad del Estado. Ya deberíamos estar haciendo eso, el reuso, invirtiéndole a esa parte. La captación de aguas es responsabilidad de todos, ciudad, Estado, federal. Cuando hay aguas, cáptenlas. No esperen nada, va a recurrir los mantos acuíferos. Sí, pero también se puede captar. Las áreas verdes, ahí está el gobierno del Estado, tienen que incrementar las áreas verdes, la protección de la sierra, la Zapaninamé, es el límite de la cuenca del río Bravo. Hay un sinfín de cosas que no se trata de descubrir el hilo negro, pues. O sea, esto no, esto lo hacían mejor a nuestros ancestros. Se trata de voluntad política o no política, simplemente voluntad, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de evaluar el costo-beneficio, de dejar las cosas a la negligencia y apostarle a lo que no puedo hacer ahorita. Se lo dejamos a alguien más. En el siguiente, yo creo que ya el costo ya está más, ya es más alto que lo que puede darnos la negligencia, ¿no? En este nivel. Entonces, pues ahora sí, como dijo el panel intergubernamental de cambio climático hace un par de semanas, y así lo dijeron textualmente, es ahora o nunca. Pues muchísimas gracias, Rosario Sánchez. Puedo recibirnos esta llamada y, pues, compartirnos tu concepción acerca de este tema. Gracias, Sergio. Un placer, como siempre. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.